¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy van a estar conmigo. La neta es que planeo hacer varios días conmigo, pero estuve pensando y quiero compartirles más sobre mi día, sobre vlogs y este estilo de cosas, porque si se dan cuenta en el canal solamente he hecho cosas como productivas dentro de... Por ejemplo, yo salgo en automóvil particular y pues allá ando y así, compartirles mis días básicamente. El día de hoy tengo planeado, planeado amigos, porque ya sabemos que los planes pueden cambiar drásticamente. Esperen, nos voy a acomodar. Ahí está. Tengo planeado con mi mamá plantar una plantita. Compramos una plantita y la queremos plantar porque pues se nos hace una buena idea ahorita que estamos aquí encerrados y ese tipo de cosas. Entonces quiero compartirles ese proceso de estar plantando plantitas. Yo nunca he plantado una planta. No sé sus cuidados. Compramos una de sábila. Sí, sí era sábila. Y la neta es que estoy muy emocionada por compartirles ese proceso. Les digo que yo nunca, nunca, nunca he plantado en mi vida una planta y me siento feliz por hacer eso porque sé que las plantitas son vida, son amor, son todo. Y pues sí, amigos, me van a estar acompañando el día de hoy. Bueno, lo primero que voy a hacer es apurarme con mi mamá, ayudarle a hacer la comida y básicamente solamente es moler y ese tipo de cosas. Y pues ya, vamos a hacer la comida, comemos y después nos vemos en un ratito para empezar con todo el show. Después voy a descombrar el cuarto y ya. Y vamos a probarlos, amigos. Primero voy a poner a hervir agua para espagueti y en lo que hago eso voy a lavar los trastes, después pongo el espagueti y ya, amigos. Entonces vamos a probarlos. Ok, amigos, pues ya terminé de comer, pero lo que voy a hacer ahorita es solamente acomodar algunas cosas que tengo ahí atrás en mi cuarto. Me exalté mucho. Es que subí corriendo a las escaleras. No me digan que aquí, no me digan que acá se va a parar el de los helados porque me muero, porque estoy grabando y siempre me interrumpe. Esperemos. Les quería compartir que anduve haciendo algunas compras cuando voy al súper aprovecho para comprar cosas, pero a mí siempre me ha emocionado muchísimo eso de comprar una lapicera, lapiceros, marcadores y ese tipo de cosas. Sabemos que este semestre, bueno, este año o este ciclo escolar no vamos a estar presencialmente, vamos a estar virtualmente. Pero a mí nunca se me quita la ilusión, entonces como pues ya casi, pues ya estoy casi a nada de terminar la carrera, pues yo sé que ya no va a haber muchos más semestres donde pueda disfrutar más esta onda de comprar cosas para la escuela, para la universidad. Entonces, aprovechando que salimos a las cosas, encontré unas cosas chidas y pues les voy a hacer un mini haul para que vean todo lo que encontré. En verdad está chido, entonces vamos a hacer el mini haul. Ok, amigos, vamos a comenzar con este mini haul. En primer lugar tengo, acá tengo hecho todo, básicamente son como 7 cosas, pero yo, fan del regreso a clases, quiero mostrarles. En verdad me duele tanto esto porque yo soy una persona que le encanta el regreso a clases, comprar cosas e inspirarse muchísimo y lamentablemente estamos viviendo en esta situación que no sabemos si va a ser todo igual como antes, pero esperemos que sí, que exista y que sea la posibilidad, amigos, porque se siente súper feo. Bueno, al menos yo siento súper feo que mis últimos años de estar estudiando los voy a estar estudiando en línea y bueno, tampoco es que me queje, pero pues se siente feo. Y yo me había acostumbrado a clases presenciales, a ver a mis amigos, están en la escuela, como que te motivas más ir y estar echando relajo y ese tipo de cosas. Pero pues ahorita no se puede, amigos, entonces pues hay que ser fuertes y esperar. Y bueno, lo primero que les quiero mostrar es esta libreta que me compré. Vean, es como holográfica, pero se ve bien chida, o sea, tal cual se ve en la cámara ahorita, así la estoy viendo yo. Esta es una libreta de rayas, como pueden ver. Y me gustó, principalmente por esto, dice Create Your Own Magic y me gustó muchísimo, me gustó muchísimo. ¿Saben por qué la compré? Anduve buscando, de verdad les iba a decir, anduve buscando este tipo de cuadernos para hacer el bullet journal, pero los busqué y en verdad no encontraba, hasta fui a Miniso y me dijeron, no, es que ahorita no tenemos, no nos han sortido el producto y ese tipo de cosas. Entonces, yo estaba pensando ya en hacerla en una libreta blanca, pero se me ocurrió ir a ver Tiche. Entonces aquí, ahí literal entrando, yo la vi y dije, creo que sí es como la que yo busco y necesito. Y en verdad, amigos, tiene 100 hojas. Las hojas están gruesas y no sé de qué gramaje sean, porque no venía, pero está muy cool y sé que le voy a dar un buen, buen, buen uso. Me emociona hacer el video de creando mi primer bullet journal. Espero ya pronto lo haga para que pueda salir. Lo siguiente que compré, todo lo metí en esta bolsita que es de todo moda, porque ahí me compré una lapicera. O bueno, un estuche que yo lo voy a utilizar como lapicera. Esta lapicera es de cocodrilo rosa y me gusta porque aquí tiene esta cosita que se le ve. A mí me gusta que se le vea la marca a las cosas, no sé, me gusta que se ve bonita. Por dentro es gris y se ve bien cool y lo mejor de todo es que la encontré en descuento. Estaba en descuento, amigos, y ya saben quién no ama los descuentos. Está súper bonita y está muy amplia, van a caber súper bien las cosas. Es más, hasta ahorita voy a meter las cosas que según yo voy a estar utilizando y me emociona. Esto, lo que les voy a mostrar lo compré en Bodega Ahorrera. Y si ahorita van y tienen suerte de poder encontrar muchas de estas cosas. Esta goma, a mí me encantaba usarlas cuando iba a la primaria. Y está bien chida, son de las que les vas jalando para que salga la siguiente y salga una nueva, porque la otra ya se desgastó. Y la vamos a ir metiendo y vean, cabe súper bien y aún así tiene el plástico. Lo siguiente que me compré es algo que me emociona. Les digo que a mí me emociona muchísimo este tipo de cosas. Es un sacapuntas en forma de maletita, vean. Es una maletita y aquí tiene para que le abras. Y ahí pues ya tiras tu basurita y ese tipo de cosas. Y si se cierra bien, escuchen, ven, si se cierra bien. Y me gustó bastante porque pues la puedes ir a andar jalando ahí. Y ahí está bien bonita. Igual si yo estuviera en clases presenciales me gustaría sacar mis sacapuntas y pararlo ahí en la mesa. Pero pues como ahorita no se puede, toca guardarlo. Les digo, les vuelvo a repetir. Solamente compré muy pocas cositas. Les vuelvo a repetir, solamente compré muy pocas cositas. Fui también a Chedraui y vi que sí estaba surtido. Pero no lo que yo quería porque a mí me gustan muchísimo los colores pasteles. Entonces andaba buscando como ese tipo de gama. Pero estaban los colores fosforescentes y esos no los quería comprar. Y ahorita no he ido a un Walmart. Pero pues espero este surtido, no sé. Igual si voy les hago un vlog para que pues chequen lo que yo he comprado. Y estas cositas también compré. Este es en color como verde agua, verde menta, algo así. Este es un rosa y este es un púrpura. El púrpura estoy muy obsesionada con ese color ahorita. Entonces por esa razón lo decidí comprar. Pero vean, son tres. Creo que me costaron 10 pesos cada uno. Entonces si van a ahorrar, pues aprovechen porque está muy cool. Y vean, bien que cabe todo. Yo lo básico que llevo siempre son lapiceros, pero de colores. Uno negro y mi lápiz goma y sacapuntas. Entonces creo que queda cool para tener. De todos modos quiero hacer un video para organización de lo que voy a estar llevando este semestre. Y pues sí, les quería mostrar las compras que yo hice. Bueno, estos días que he salido básicamente por la despensa. Y pues amigos, entonces eso es lo que les quería mostrar. Entonces vamos a seguir apurándonos. Yo creo que ya vamos a irnos allá arriba. Porque allá arriba es donde vamos a plantar la plantita. Y ya, vamos a apurarnos. Pues amigos, ya subí hasta arriba de mi casa. Y tengo una sudadera gigante, por si me ven en todo el video andando con mi sudadera gigante. Pero es de mi hermano. Y yo amo las cosas gigantes, entonces siempre se las robo. Pero pues ya vamos a ponernos. Vamos a ver cómo va a quedar distribuida toda la plantita y ese tipo de cosas. Espero no se escuche muchísimo el aire, porque está haciendo bastante aire. Y bueno, todos modos los voy a poner en cámara rápida. Y vamos a comenzar. Miren amigos, esta es la plantita que les digo que compramos. Acá se rompió un poco, pero ahorita la vamos a plantar. Porque si tenemos más hetero, entonces vean, se ve súper bonita. Si alguien sabe en los comentarios dígame cómo se cuida este tipo de plantas. Para yo también saber. Y ahí está mi perrito. ¡Jajaja! Yo reparei que cuando você recebe el amor que es mayor que todo. O 6 novas se retrai, se te esmellor y no quer más. Yo reparei que cuando você recebe el amor que es mayor que todo. O 6 novas se retrai y no quer más. ¡Pis, please don't talk about me when I'm done! Ya quedó sembrada y ya nada más vamos a echar la agüita y ya. Aunque se ve que ahorita va a llover y se va a mojar. Entonces ya quedó cool. Yo reparei que cuando você recebe el amor que es mayor que todo. Ok amigos, les contaré. Salí de rápido a comprar pintura porque mi mamá iba a pintar mi casita. Entonces pues ya, básicamente he sido terminando mi día. Me gusta compartirles mi día a día porque sé que a mucha gente le gusta esto. Y en verdad espero también a ustedes les guste. Y pues ya, ahorita solamente me estoy quitando un poco el maquillaje que me puse durante el día. Para irme a bañar y ya finalizar. Pero bueno, yo ya voy a dejar hasta aquí el vlog del día de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. Díganme si les gusta este tipo de videos para yo seguirlo haciendo. Y pues bueno, nos vemos en un próximo video. Bye!